La Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios superiores le apuesta al desarrollo de la maestría en logística y cadena de suministros con el propósito de aportar conocimientos en el manejo de bienes y servicios y aprovechar las ventajas comparativas que la ciudad ofrece en este mundo globalizado. El objetivo de esta materia es formar directivos en la industria logística, sobre todo pensando en empresas, en organizaciones que hacen parte del transporte internacional en áreas marítimas, en transporte terrestre, transporte fluvial, transporte aéreo, transporte multimodal en términos generales, así como las terminales de transporte y los servicios terciarios. El programa, con un total de 46 créditos y una duración de dos años, combina la metodología teórico-práctica en su contenido curricular, impartiendo cursos en dinámica de sistemas, modelos de transporte, gerencia de operaciones y logística, diseño de redes de suministros, entre otros conceptos relacionados. En términos generales, nuestra planta docente está conformada con doctores en el área de logística, en el área de operaciones y en el área de transporte, y nuestros profesionales podrán encontrar en ellos una gran motivación para seguir adelante en sus carreras profesionales. La maestría es complementaria de la especialización en logística y transporte internacional que ofrece la Alma Mater, ambas como camino académico para fortalecer los procesos logísticos que tienen lugar en la ciudad y el Caribe colombiano.